Este libro nos va a ayudar a todos muchísimo en cómo trabajar con la parte de persuasión. ¿Cuáles son esos puntos que muchas veces no nos damos cuenta? Vamos a trabajar, vamos a ver cómo los griegos, 2.300 años atrás, 2.300 años atrás, ellos ya entendían y ya comprendían, ya utilizaban esto. Gallo se recibió en Northwest University y después estudió en la Universidad de California. Él vive en California. Otro de los libros de él es Talk Like a Ted. Realmente el tipo es ese, vale la pena aprender, vale la pena escuchar. Y él hace todo el análisis de cómo llegamos a las cinco estrellas. Él considera, y creo que muchos de nosotros que estamos acá, consideramos y sabemos que tener la habilidad de comunicación es una de las habilidades más importantes que podemos tener. Antes, esta habilidad era una habilidad que sí era importante. Hoy en día es fundamental. 33% de la economía de los Estados Unidos se mueve por persuasión. 33%. O sea que, si ya los números nos están diciendo, ojo, ojo que si no sabes persuadir, no sabes. Hoy estaba hablando con una buena persona del equipo y me dice, hoy por Dios, estuve en Estados Unidos y todo es descuento, todo es descuento. Entrás acá, descuento, 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 todo es descuento. Y es verdad o no. Son todas formas de persuadir. Estamos continuamente trabajando. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. La idea central de esto es que las ideas no se venden solas. Si tomemos nota de eso, ¿no es cierto? Tomemos nota. Las ideas no se venden solas. Tomemos nota. Veamos eso. No es suficiente tener una buena idea. Antes a lo mejor era suficiente. A lo mejor yo con una idea logramos todo. Pero hoy en día no. Hoy en día no. No solo tenemos que tener la idea, sino que tenemos que mostrar a la gente cómo esa idea va a trabajar, va a hacer. Tenemos que hacer argumentos persuasivos. Que requieren la lógica de la otra gente para que ellos entiendan por qué, cómo va a servir, cómo a ellos les va a cambiar la vida, cómo a ellos algo les va a hacer mejor justamente por esa idea. Y es algo que lo vamos a discutir, lo vamos a ver, vamos a ir trabajando. Hay un gráfico que les quiero mostrar para que vayamos viendo cómo los griegos lo usaban y cómo nosotros vamos a irlo viendo y lo vamos a ir adaptando. Esta información, toda esta información de los griegos, cómo los griegos trabajaron, cómo esto, la copia Hollywood, les voy a mostrar cómo Hollywood la copia. Y después fueron mucha gente, la fui copiando. Yo también. Yo copio todos esos tres principios, lo copio para hacer la empática historia persuasiva. Y déjeme que me aclaren algo. No es copiarlo, sino que estamos cableados de esa forma. O sea que si un médico le dice, mirá, tengo un paciente con dos oídos, yo le digo, oh, mirá, tengo un paciente con dos oídos, me estás copiando. No, no, no es que justamente, no, no. Es así estamos cableados. Entonces aprendamos eso. Si yo quiero convencer, persuadir a alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que razonar con la persona, primero. La persona tiene que ver que hay algo lógico. Tengo que razonar con la persona. La persona tiene que ver sentirse en una conexión. Después le tengo que dar una característica distintiva. Ahora, tiene que haber algo. Tiene que haber una credibilidad. Tiene que haber una voluntad, ¿no es cierto?, del orador. Tiene que haber algo ahí que nos ponga en sintonía. Y el tercer punto tiene que haber pasión. Dos mil trescientos años atrás, esta persona Aristóteles dijo, dígame pasión. Y ustedes hoy en día, dígame quién de ustedes, cuando ve un partido de fútbol, hoy el mundial, esta semana, no tuvo una pasión, un gol, no tuvo una pasión. Y cómo la pasión une. Cómo cuando cuatro o cinco empiezan a gritar, empiezan a cantar, todo el mundo. Pero dicen, no, a ver, lógicamente, ¿tú tengo que cantar o no? ¿O no? A ver, explícame, explícame una característica determinativa que yo tengo que hacer esto. No. Es el contagio. Y esa es la persuasión. Ellos empiezan. Hay una necesidad de sentirse en conexión emocional con la persona que está cantando. Entonces, ¿yo qué hago? Canto. Entonces, vamos a ver todo eso. Creo que la idea fundamental que yo quiero que hoy no nos olvidemos es que las ideas no se venden solas. Si ustedes creen que la idea se vende sola, estamos equivocados. Hace 2.300 años ya se dieron cuenta que no es así y tenemos que ver por qué y cómo. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo estamos cableados? Como seres humanos estamos cableados para eso. Entonces, veamos, ¿no es cierto?, las herramientas de Aristóteles, de la persuasión. Habla logos, ethos, apathos. ¿No es cierto? Luego, él habla que es la razón. Los argumentos persuasivos que requiere una estructura lógica. ¿Cómo lo utilizamos en la empática historia persuasiva? Es donde nosotros hacemos preguntas. Es donde nosotros tratamos de comprender al otro. Si yo comprendo al otro, tengo mayores ventajas de que el otro quiera comprenderme a mí. No comprendo al otro únicamente porque soy una buena persona, sino que estoy ayudando al otro a que comprenda y que vea que estoy poniendo el esfuerzo. Y eso es lo que va a motivar al otro a que me escuche. Es una de las grandes cosas que es egoísta, pero a la vez es muy cooperativo. Está haciendo el bien. ¿Por qué? Porque yo quiero que el otro me escuche. ¿Y lo peor que hacemos cuando quiero que el otro me escuche y le hablo? Le hablo, le hablo, le hablo. Y el otro, pero si lo escucho un rato y le digo, oh, mira esto, y hago una conexión, ahí está. Ese es un argumento persuasivo. Trato de hacer esto. Trato de buscar la razón. Trato de buscar la lógica. Enganchemos de ahí. Después eso. Debes confiar en la credibilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la voluntad del orador? Estoy buscando eso. Quiero buscar una característica distintiva. Cuando nosotros hablamos de la empática y historia persuasiva, ¿qué hablamos? Es justamente la confrontación. Algunos de ustedes viven una película de Hollywood. Algunos viven alguna película Rocky. Algunas películas... Todos vemos películas de Hollywood. ¿Y qué es lo que hace Hollywood? Lo primero que hace Hollywood es agarrar, nos lleva, nos pone, y nos hacen y nos hacen que nosotros veamos a los personajes. Nos presenta a los personajes. Lo que están armando es una estructura. Están armando una estructura lógica. Me presentan a los personajes y ¿qué hacen? ¿Me presentan al personaje, los nombres? No, 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 no. Lo que hacen es me presentan este que ellos me lo determinan que es el héroe. Después me presentan a este otro que ellos me ayudan a que yo piense que ese es el enemigo del héroe. Y después me presentan a la chica que yo quiero que el héroe se lleve a la chica. Y después me presentan esto y entonces me van presentando al principio. Eso es lo que hace Hollywood. Al principio siempre presenta. Después empieza la confrontación. Empieza el conflicto. Hay algo. Él quiere ganar la copa. Él quiere ganar esto. Hay algo. Hay un conflicto. Si no hay un conflicto, ¿quién vería la película? No. Piense. No, no, no. Vemos la película por ese conflicto. Eso es lo que nos llama. Entonces, vemos cómo Hollywood hábilmente presenta y en cómo presentamos los actores en las negociaciones cómo preguntamos, cómo investigamos, cómo preguntar sin que el otro se dé cuenta que estoy investigándolo o no. Por eso le decía a Joan cuando me preguntaba, hacerme la pregunta sin explicarme la pregunta. Porque ahí yo me estoy dando cuenta otras cosas de él. Y lo más importante es que si él hace la pregunta, que él aprenda de mí. Porque él está buscando información. Y si él me la explica, yo empiezo a pensar, ¿por qué? Porque me expliqué esto y el otro. Y mientras más largas hagas la pregunta, más me vas a ayudar a mí a que yo manipule o piense cómo te voy a contestar la pregunta. Hoy en el VIP hablábamos mucho en el grupo de preparación que teníamos hoy a las 11. Hablábamos muchísimo. Está Carlos acá de la importancia que tiene la preparación y cómo estos elementos que usamos, la manipulación, el no escuchar, el no tener reglas claras, cómo esos elementos influyen al momento de la negociación y al momento de nosotros obtener lo que nosotros queremos. Y de ahí vamos al tercer punto. El path. Que en la empática y historia persuasiva el tercer paso es tratar de cerrar el acuerdo. Acá es sentir una conexión emocional con el que habla. Cuando estamos persuadiendo y nosotros logramos esa conexión, logramos que el otro emocionalmente. ¿Cuántos de ustedes vieron a alguien y el hecho de que esa persona tiene lágrimas les dio lágrimas? ¿O están todos cantando y el hecho de que la persona está cantando y se emocionó te hizo esa conexión? Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que ver. ¿Y por qué tenemos que ver esto? Pues tenemos que tratar de mejorar nuestra persuasión. ¿Cuántos de ustedes están en una persuasión mediocre? no convencen a nadie. Hay muchas veces no convencemos. ¿cómo podemos trabajar en esto? ¿Cómo podemos ver que nos está fallando justamente la comunicación? Nos está fallando esa comunicación y nos estamos logrando, nos estamos llegando a la contraparte. Y sabemos todos que la comunicación es una ventaja humana. Hoy en día ya no hay forma de discutirlo. O sea, cualquiera que quiere discutir ya es una ventaja humana. Ser un buen negociador es una ventaja humana. Ser una persona que sabe persuadir es una ventaja humana. y la inteligencia artificial está reemplazando muchas, muchas, muchas tareas. Tenemos que tener cuidado porque está reemplazando muchísimas tareas que se hacen a diario. Está reemplazando quién maneja el auto. Está reemplazando quién maneja un colectivo. Aquí en Estados Unidos ya está reemplazando quién maneja un camión. Un camión va de un lado al otro a través de... Entonces, ¿qué es lo que no va a manejar? La ventaja humana, la posibilidad de que nos comuniquemos, de que hablemos, de que negociamos, de que generemos sinergia, de que dos más dos es cinco. Esa es la sinergia, de que empecemos a buscar ahí cómo podemos generar mejores acuerdos, cómo podemos generar esos son los puntos. Y mucho, ¿quién de nosotros no sabe que muchas veces hemos dicho palabras equivocadas? Hemos dicho algo que eso no fue y que no hemos encontrado, no encontramos soluciones por eso, porque tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ver, estamos preocupados porque no logramos ese momento de persuasión, ese momento de realidad. Entonces, si nosotros podemos entender cómo estamos cableados, cómo está cableado la otra parte, la contraparte, eso es clave. Hoy hablamos, si yo te digo, si yo soy Pablo Linsuain, quería escribirte esto, bueno, si yo puedo tener un email que diga eso, pero qué mejor si yo te digo, yo sé que tenés un problema en ventas, yo te puedo ayudar, mi nombre es Pablo, no me hace falta decir mi, todo lo demás es innecesario, yo tengo que ir y tengo que comprender al otro primero, el que comprende primero pega dos veces, tenemos que aprender eso, hoy en día la persuasión nos trae eso, por eso dice la razón lógica, y yo digo pega dos veces para tratar de poner énfasis, no estoy de acuerdo, yo que tengo que estar motivado a lograr grandes resultados en la vida, tengo que estar motivado y eso me tiene que empujar, si yo estoy, si eso me empuja, ahí yo me voy a dar cuenta, bueno, le erré en la comunicación, le erré en esto, tenía un acuerdo potencial que no lo pude cerrar, ¿por qué? ¿en qué estoy fallando? ¿cómo puedo yo mejorar? ¿cuál es realmente el proceso? ¿yo pienso en mí únicamente o estoy pensando en el otro primero, yo le quiero servir? eso, eso es lo que acá esta persona, Galo, está dando y yo creo que es muy, muy útil de que hoy nos tomemos y veamos este libro, ¿no? cinco estar que él habla, que la gente logra las cinco estrellas de comunicación justamente entendiendo por qué la importancia de hoy en día, la importancia es entender la razón, la importancia es ese carácter, ese carácter, ¿no es cierto?, que tiene distintivo y saberlo comunicar con las emociones, si fallamos en uno de esos, no vamos a comunicarnos, en mi libro yo explico cómo mucha gente comete el error de ir directamente a que muchos cometen el error y directamente a hablar con la razón, ¿no? Vamos directamente a hablar a la persona de mi razón, no de la razón del otro y eso es un gran problema, no tenemos que tratar de encontrar a la persona cómo le somos útil al otro y dentro de lo que Aristóteles nos habla, hay distintas formas que vamos a ir descubriendo, está en los primeros capítulos de cómo yo hablarle al reptil, al reptil es más importante que tratar de ir demasiado sofisticado y tratar de ir demasiado a una característica fundamental que tiene nuestra conversación, entonces lo vamos a ir viendo pero fundamental yo creo que eso es lo que tenemos que ver, tenemos que darnos cuenta que hoy en el masterclass de hoy lo que estamos aprendiendo es ver cuál es esta idea fundamental, cómo es esta idea de generar mejores acuerdos, a través de qué, a través de la persuasión, para persuasión de las personas debes aprender y aplicar el antiguo arte de la persuasión que es la capacidad de combinar palabras e ideas para cambiar mentes, entonces nos habla de la idea principal, les quiero mostrar de nuevo, las ideas no se venden solas, y fíjense lo que dice la directora ejecutiva, la CEO de Pepsi, dice, nunca se puede invertir demasiado en las habilidades de comunicación, nunca, ella sostiene que una de las cosas más importantes que tiene que tener cualquier líder, cualquier empresa, es justamente las habilidades de comunicación, cuántos de ustedes se ve y lo ve y se dan cuenta de que muchos de los errores, los grandes errores están en no lo que propuse, no lo que traje, sino en cómo lo dije, en cómo lo mostré, en cómo lo hablé, en cómo y eso realmente nos perjudica. En el libro nos pone la parte de la empatía estratégica, que es algo que yo no trabajo muchísimo en nunca temas negociar y ustedes fíjense que la parte empatía es lo que hoy hemos descubierto, lo hablamos con Carlos hoy, que hoy hemos descubierto hoy en día todos los libros de negociación que están saliendo hoy, todos utilizan la palabra empatía, hay una empatía táctica, empatía estratégica, la razón por qué es eso y justamente es porque lo que está haciendo es que nos estamos dando cuenta de que imponer nuestras ideas lo único que hace es levantar las defensas del otro, levantar que el otro se trate de proteger, pero si por el contrario nosotros vamos por la inversa y nosotros mostramos empatía, generamos mayor confianza, generamos mayor compromiso, hay un beneficio mutuo, entonces ahí es donde estamos atacando con esto, que les quiero mostrar, por algo lo dice, en el libro nunca temas negociar, acuérdense, está en la página 116, para los que vienen por primera vez, siempre estamos mostrando partes del libro para que veamos por qué cada uno de estos conceptos es fundamental cuando estamos mejorando nuestra negociación, nuestra comunicación efectiva, nuestra persuasión, entonces acá lo dice, lo dice Galo, si no puedes persuadir a otro para reparar ideas, entonces nunca vas a conseguir lo que quieres, obviamente está más que claro y eso es lo que hoy en día nos reúne este libro y nos hace ver la importancia que tiene y cómo él la estudia, lo que más me gusta, hay muchos libros, cuántos libros tenemos de Sialdini, tenemos un montón de libros de un montón de expertos, pero qué es lo que hacen estos expertos, nos dan trucos, cómo hacer el truco, por ejemplo, hablaba con uno de ustedes esta semana el tema de urgencia, o no, cuando estás comprando en Amazon, Amazon no usa urgencia, la urgencia es de Sialdini, es una forma, es una táctica que Sialdini descubre de que tenemos que utilizar, si vos decís, bueno, si no lo compras ahora, nos quedan cuatro, nos quedan cuatro y la gente está comprando, o sea que tienes que apretar ya el botón, o apretar ya el botón porque si lo necesitaste lo podemos entregar ahora, en las próximas dos horas podemos entregártelo para que te llegue, utilizan esos elementos de urgencia, y cuando pasan eso, nadie va y mira, pero cuando pasas, hay dos productos, hay tres productos, y después cuando compras, vuelve de nuevo, a diez, entonces, pensemos eso, todos esos elementos de urgencia, el elemento de reciprocidad, también es otro elemento, la reciprocidad, si alguien hace algo bueno conmigo, cómo me pone a mí, y me da, si alguien me dice, estoy en una reunión y alguien viene y me da una soda, no, bueno, muchas gracias, hay un elemento de hoy, de que te debo algo, o sea, hay un, bueno, hay distintos, distintas pruebas, distintos test, hay un estudio muy muy bueno, que justamente es una persona va, y no es que la oficina tiene Coca-Cola, la persona busca, saca el cambio, busca cambio, saca el cambio, y se pone, lo agarra al cambio, va, en la puerta, y la puerta dice, este, alguien quiere una Coca, quiere una Coca, y habla, y después va y trae, o sea, vos viste que buscó el cambio, vos viste que buscó eso, y eso persuade mucho más, porque hay un esfuerzo, no es solo que me da una gaseosa, una Coca, no, entonces, pensemos en cómo, cómo se va haciendo más sofisticado y todo, pero por otro lado, este libro que nos muestra, nos muestra cómo estamos cableados, nos muestra la importancia y nos muestra esos, esos tres elementos que todos tenemos y siempre uno de esos nos olvidamos y nos preguntamos por qué no somos tan persuasivos, por qué no somos tan persuasivos, el tema está en lo que estamos viendo hoy y lo vamos a seguir viendo, la persuasión viene de estos tres, logo, ¿no es cierto?, eso, a paso, bien, para los nuevos que vienen por primera vez, mi nombre es Pablo Linswine, soy experto en negociación, fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, los clientes con los que trabajamos y tenemos, estamos más de 30 países y acá estamos participando en más de 10.000 negociaciones obtenido para nuestros clientes en comisiones y ventas, negociaciones y ventas más de 500 millones de dólares y soy consultor de ejecutivos para compañías como Bimbo, para compañías Hein, Hein está acá, el Banco Luis Vizcaya, PNC está acá, todo esto se los comento fundamentalmente porque quiero que sepan que están en el lugar indicado para aprender de esto, estamos y vamos a seguir compartiendo y el canal este, el canal de YouTube es únicamente nosotros estamos en negociación, persuasión e influencia, son los puntos que nosotros trabajamos, fundamentalmente negociación porque si estamos convencidos de que mientras mejor seamos en una negociación, mientras mejor seamos en cualquier tipo de comunicación, más éxito vamos a tener, o sea hablando bien en claro entre mientras mejores habilidades blandas en comunicación efectiva tengas, mejor va a ser tu banco, tu cuenta bancaria, ustedes piensen del otro lado, a una persona que te trata bien, que te que te motiva, que te ayuda, que te incentiva a hacer cosas, ¿no le compras? ¿no lo ayudas? ¿o no? no sé, pero por el otro lado a una persona que que no lo hace, uno se aleja, por eso es la importancia de dominar el arte de la persuasión, empecemos a ver cómo lo hacemos, es una es una habilidad blanda que hoy en día todos necesitamos y requiere que requiere desarrollar la empatía, requiere tener, requiere trabajar con eso, cómo yo puedo tener esa empatía, cómo puedo haber pero una forma este siendo original, siendo una persona real, ¿no? en el libro, la página 33, no se olviden, márquenlo, escuchar entendiendo sus sentimientos, eso es empatía, no es simpatía, muchas veces nos damos cuenta con clientes, con gente que trabaja acá, este, con nosotros de que la simpatía es totalmente distinto, ¿no? y los invito a que busquemos eso, si yo quiero primero comprender la razón, ¿no? utilicemos empatía, utilicemos preguntas, veamos cómo, después vamos a ver la credibilidad, vamos a trabajar, uno de los elementos más importantes en la empática historia persuasiva, cuando yo estoy persuadiendo, estoy negociando con alguien, ¿no? ¿qué es lo que es? no solo la historia, pero si no es entender cómo yo le pido, cómo yo pregunto, cómo yo trabajo en eso, ¿no? y veamos de nuevo este gráfico, creo que este gráfico es el que quiero que nos lo llevemos en la cabeza y lo tengamos, las herramientas de Aristóteles, son herramientas, eso es lo que más me gusta de este libro, vale muchísimo que nosotros no solo veamos tácticas, la reciprocidad, la urgencia, que son importantísimas, no le saco nada, es más, acá en el canal tienen masterclass donde hemos visto eso, pero ahora hoy estamos viendo cómo nace todo esto, cómo Aristóteles, cómo lo fuimos llevando años tras años tras años, imagínense si esto es lo que usa Hollywood y Hollywood invierte miles de millones de dólares, ¿no es bueno? ¿o no? Entonces, está justamente los argumentos persuasivos, la parte, la razón, la parte lógica, el principio, yo tengo que trabajar en eso, los dos tenemos que comprender y yendo más logos, yendo más, yo tengo que comprender, no tengo que comprenderme a mí solo únicamente, que uno de los grandes defectos que hacemos, porque una vez que yo me comprendo yo quiero expresarme, tengo que comprenderme a mí, estudiar al otro y dejar que el otro me hable primero, ¿quién gana más? Si yo estoy jugando las cartas, yo creo que acá Tomás es un gran jugador de póker, Tomás, ¿quién gana más? Si yo estoy jugando las cartas y yo de alguna forma yo tomo algo que yo puedo verte las cartas, estamos jugando el póker y yo sé qué cartas tenés vos, quién va a ganar, voy a ganar yo, ¿no? ¿Y cuántas veces estamos jugando el póker y lo primero que hago es querer hablar? ¿En cuántas negociaciones? ¿Qué es un juego de póker? ¿Un juego de ajedrez? Y en vez de salir a escuchar, hacer preguntas, a pausar, analizar, a ver lo que me dice, cómo me lo dice, el tono de voz, en vez de ver todo eso, ¿qué es lo que hago? Salgo porque digo, tengo media hora, en esa media hora tengo que decir todo lo que yo estuve pensando, ¿o no? La preparación me hace pensar y me hace trabajar mucho y después todo eso, el gran error es tratar de venir y vomitar todo eso, nadie lo necesita, eso lo tengo que procesar y tengo que usarlo como en un juego de cartas, tengo que leer, ¿y por qué hacemos eso? Porque la responsabilidad de ganar, ganar es nuestra, es que de cada uno de ustedes, de Luke, de Matías, de Tomá, de José Luis, de ustedes la responsabilidad de ganar, ganar. La responsabilidad de ganar, ganar no es del otro. ¿Ustedes han visto cuánta gente se enoja porque, oh, el otro, perdón la palabra, pero son unos cagadores esto. ¿Por qué? No, porque mirá, yo tenía esto de otro. Oh, mirá vos, che. Oh, qué va, qué va, y vos les explicaste, no, y vos estás, no, no, yo me di cuenta ahora, ah, te diste cuenta ahora, ah, ah, te diste cuenta ahora, ah, no, no, te entiendo, te entiendo. Usted dígame cuándo fue la última vez que vino alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando, te está haciendo perder el tiempo y todavía tenés que darle limosna. Dígame cuándo fue la última vez y pasa, y pasa una y otra vez, tenemos que decir de quién es la responsabilidad del ganar-ganar, nuestra, y tiene que ser mutua, y si nosotros podemos liderar la negociación, no lo duden, si no lideran la negociación, es porque lo están liderando, entonces eso es eso es un no-no, la negociación no tiene que ser el jefe del otro, no tiene que ser, tiene que ser líder, tiene que ser saber lo que está, saber lo que estamos hablando, saber cómo lo estamos hablando, y ayudar al otro a que uno se da cuenta, tener justamente argumentos persuasivos que requieren una estructura que la otra persona ve, va entendiendo, va de a poco para arriba, tener una credibilidad, estoy pasando, la credibilidad, ¿qué es lo que da la credibilidad? ¿el color de los ojos la da la credibilidad? No, la credibilidad la da la propuesta, si yo escucho tu dolor y yo te doy una propuesta, y vos me decís sí, porque no puedo dormir, yo digo, mira, vos sabés que tengo esta medicina última, bla, bla, que hace esto, hace lo otro, y eso es lo que necesito, o no, hay algo que va a activar, esa es la credibilidad, ¿no? Y de ahí, si yo de ahí, de a eso, le toco las emociones, ¿no? Es como, hay, hay gente que dice, bueno, si vos haces que alguien te comprenda, esa persona, este, te va a dar la tarjeta de crédito, pero si haces que alguien, este, te escuche y se conecte emocionalmente, como, te va a dar la billetera, y, y está justamente, lo, lo dicen por esto, porque erramos, la persuasión tiene estos tres puntos, déjenme los pongo de nuevo, tiene los tres puntos, tenemos que, visualmente, cuando estamos trabajando, tengo que ver, estoy fallando en alguno de estos, tengo algún argumento persuasivo, la razón, tengo un carácter, un carácter distintivo, ¿no? Acá, Alberto García, no me va a prestar atención, si yo no le tiro algo, de que diga, oh, ok, ok, si yo no, si yo le hablo de un dolor, que tengo, una necesidad y un problema, que me cogeron un dolor, y yo no sé comunicarme a eso, yo no sé hablarle a él, no va a haber nada, no va a haber esa, y de ahí voy, a esta, la conexión emocional, mira, imagínense, 2300 años atrás, Paz, no, este, Aristóteles lo plantea, y fíjense acá, en el gráfico este, como la forma de la historia, el CERAP, el CERAP, esto es justamente, es lo que habla Hollywood, ustedes piensenlo, y yo, sigo insistiendo, para que lo vean en mi libro, lo estudien en mi libro, y se den cuenta, cuando estamos en una discusión, cuando estamos en una negociación, como, lo primero que tengo que hacer, el CERAP, presentar los elementos, Carlos, no hablamos hoy, de cómo, en una negociación, tenemos que trabajar la agenda, cómo, estratégicamente, vamos a usar la agenda, fundamentalmente, el tipo de negociación, Oscar, no podía venir hoy, porque tiene la hija, pero, está en una, una negociación, extremadamente difícil, y nos comentaba, cómo, las cosas que está viviendo, y todo, y, en una negociación complicada, no tengo que manejar la agenda, voy a dejar que, alguien maneje, mi agenda, ¿no? este, y algo tan simple, pero, algo que, nos olvidamos de hacerlo, algo tan simple, pero creemos, que tengo que hacer, una extraordinaria reunión, cuando, en realidad, es, un simple texto, te mando un texto, con cuatro o cinco, digo, che, no traigamos los abogados, así nos entendemos nosotros, y después, le decimos a ellos, que lo escriban, ay, ¿cuánto me ahorré ahí? 3 mil dólares, o no, cada vez que venimos los abogados, el abogado viaja a un lado, ¿cuánto es? una sola, y puedo hablar de los conceptos, estoy manejando, y el abogado, ¿qué es lo que hace? va a tratar de, de, de acaparar esto, ¿por qué? porque es su trabajo, va a tratar de cubrir, de, de, de contribuir a su cliente, ¿no? entonces, hacemos el CERAP, del CERAP vamos a la confrontación, ay, tiene que haber una confrontación, la confrontación es justamente, ¿quién habla de la confrontación? El método de Harvard, el método de Harvard habla de las opciones, él dijo, Roger Fisher, viene y dice, gente, cuidado, en una negociación, nos creemos que todos son alternativas, y no es así, la alternativa es algo, que yo, estoy dispuesto, a usar, pero no a compartir, por otro lado, la opción, es algo que yo estoy dispuesto, a compartir, y a discutir, si esto es algo, que puede, solucionar el conflicto, solucionar el acuerdo, ayudarnos, entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy buscando, en esa confrontación, estoy buscando opciones, mientras más opciones, que yo tenga, mejor, más se va a aceitar, más vamos a trabajar, eso es el método de Harvard, el método de Harvard, habla claramente, la distinción, por eso que tiene, tanto peso, cuando uno tiene, las ideas, ordenadas en la cabeza, es cuando las ideas, van rápido, pero cuando no tenemos, las ideas, claras en la cabeza, ¿cómo era eso? a ver, explícame de nuevo, alternativa, yo digo la alternativa, no, no las de decir, ah, bien, las opciones, las digo, sí, las opciones, sí, estudiemos las opciones, tiramos una, dos, a dónde está, en la confrontación, en la confrontación, eso es lo que hace Aristóteles, dos mil trescientos años atrás, cuando decía, hay que, hay que confrontar las ideas, si no, no va a persuadir a nadie, y de ahí voy, a la resolución, todas las películas, tienen que tener una resolución, todos, todos tenemos que buscar una resolución, cuando yo lo pongo, en la empática historia persuasiva, ¿qué es lo que hago? Comprender, planear, y cerrar, tengo que comprender, ¿qué busco? Comprender la necesidad, y el problema, está en el libro, está todo explicado, perfectamente, acá en el libro, y acá en el canal, una vez que lo leen el libro, tienen más videos, para que, para que les ayude, a entender, la mejor forma, los mejores pasos, son estos siete pasos, para negociar, cualquier tipo de acuerdo, con mejores resultados, porque todos podemos negociar, el tema está, en que si yo quiero obtener resultados, que sean, beneficiosos para ambos, comprender, planear, la confrontación, estoy acá, ¿por qué? Pues yo tengo una propuesta, y tengo un pedir, el pedir, ¿qué es lo que genera? Si yo te digo, si yo te hago, el pedir, genera, una pequeña confrontación, ¿o no? Cuando yo digo, que no, cuando yo digo, pido algo, y el otro dice que no, y cuando yo pido, ¿cuál es el miedo mío que tengo? Que me digan que no, ¿pero cómo yo sé las objeciones, cuando estoy vendiendo a alguien, si no le pido? No me entero, entonces tengo que trabajar en eso, tengo que trabajar, y después cerrar, cerrar, la parte de resultados, todos ustedes que lo han visto, la parte de resultados, es extraordinariamente emocional, ¿o no? Estoy mostrándote, los resultados que vas a tener, con mi producto, mi servicio, en el futuro, y te comparo, los resultados, con mis competidores, emocional, no hay nada, lo emocional, ya estoy en esa parte, después el no arreglo, cuando yo tengo un distribuidor, fijaos una cosa, Sonia, pensalo, estudialo, yo voy a estar acá, en Pittsburgh, 48 horas, lo que te pediría, es si me lo puedes dar, a conocer, antes, porque yo tengo que nombrar, un distribuidor en Pittsburgh, eso es no arreglo, eso es urgencia, ¿por qué insistimos, y por qué trabajamos, en todo esto? Porque, nos olvidamos, de prepararnos, nos olvidamos, de pensar, en cómo, trabajar, para negociar, para obtener, mejores resultados, para ser más persuasivo, para ver, cómo, la lógica, nos va a llevar, adelante, y algo, que me encanta, Benjamín Frankl, dijo, al no prepararte, te estás preparando, para fallar, una de las personas, en el curso, de preparación nuestro, Oscar, lo dijo claramente, dice, mirá, tenía todo este problema, con una negociación, acá en Latinoamérica, hasta que me puse, y dice, y me puse yo, dice, o no, Carlos, está Carlos acá, y me puse yo, y me puse, empecé a trabajar, y no es broma, viste, no, 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 hay que hacerlo, hay que empezar a trabajar, uno, y la llevó adelante, tenemos que, trabajar, tenemos que estar acompañados, tenemos que pensar, la preparación, es clave, en la negociación, y fundamentalmente, cuando tenés, un buen proceso, y te invito a eso, te invito a que te sumes, con nosotros, esto es más o menos, lo que estamos dando, tenemos casos prácticos, herramientas, tenés feedback, la parte, la parte de, de tutoriales, coaching uno a uno, clases en vivo, ¿por qué? ¿por qué todo eso? Gente, en una negociación, estamos acá, vos estás acá, día a día, estás acá, uno, a lo mejor no está en una mesa, pero estamos, en continua negociación, ¿saben cuántas veces, ustedes negocian? Siete veces, al día, por lo menos, empiecen a pensar, qué bueno sería, que comprender, la parte neuro, de la neurona, la parte, de los escenarios, estratégicos, el desarrollo, de qué, el ganar, ganar, por qué, por qué reposaría, de quién, del otro, o de ustedes, maximizar, valor, cómo maximizar valor, cuántas tácticas, estrategias tenemos, y de dónde empieza, empieza en la preparación, el manejo de conflictos, el manejo de conflictos, hay cinco, estilos de conflicto, y todo el mundo, ignorantemente, piensa, que únicamente, el cooperativo, es bueno, vamos a utilizarlo, a todos, los estilos, tenemos que ver, en qué momento, como idea, final, para llevarnos, todos, es, la parte, de Aristóteles, que él nos dice, que es un arte, y una ciencia, este, es, es la parte, que tenemos, que llevarnos, tenemos que, comprenderla, logo, es la razón, es el carácter, distintivo, y el paso, es la pasión, que tenemos, no nos olvidemos, trabajemos siempre, con eso, porque queremos ser, cinco estrellas, tenemos que buscar eso, y tenemos para eso, tenemos que, ser personas, que reconocen, ser personas, que trabajen en eso, tener buenas ideas, innovar, la creatividad, es, es fundamental, que estemos buscando, y estemos, inclinados en eso, y por último, quiero decirles, en Amazon, está, el libro, Nunca temas negociar, este libro, fue, estuvo en el top, estuvo número uno, en Amazon bestseller, también, tienen, el audiolibro, pero lo más interesante, es que si ustedes, van a Amazon.com, y escriben el comentario, escriben el comentario, en este 90 comentarios, ya tenemos 200 comentarios, ¿con qué tienen que hacer? Tienen que escribir acá, escribir mi opinión, y cuando escribís tu opinión, le sacás una foto, y me mandás tu opinión acá, este es mi teléfono, ¿qué autor te da el teléfono? Este es mi teléfono, me mandás eso, y te damos una, una charla uno a uno, una consultoría, uno a uno, un coaching, trabajamos totalmente, agradeciéndote, porque necesitamos, que nos ayudes, a seguir ayudando, este es el libro, Nunca temas negociar, los invito, primero, a que piensen, fíjense, cómo estamos, cómo estamos, utilizando la razón, usando el conflicto, viendo el carácter distintivo, y utilicemos las emociones, estos tres puntos son claves, para persuadir, lo hizo Aristóteles, lo estamos haciendo, tenemos que seguir trabajando, persuadir es clave, no, no erremos, acuerdos, no erremos, por la sensibilidad, de no saber, cómo persuadir,